El jugador más ciego de Free Fire no existe, el jugador más ciego Así que todos esos tantos que iban conmigo a la secundaria, por favor, vuelvan Sí, sí, hablo de lo de informática, ahora le enseño gramática Los que me escuchen y dicen sacan, mientras pongo a tu chica a bailar Pero bueno, cada uno tiene su momento de gloria Mientras que el tuyo fue en la secundaria, a mí me toca el resto de la historia Mientras tenía tu zapas blancas, y ahora a mí me colgan de joyas Mientras tenía tres chicas en Whatsapp, y ahora a mí me doblan tan colores